¡Oh! 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 Vamos a escuchar la otra parte. ¿Cuál es el papel de un joven dentro de la orden, dentro de nuestro carisma? Vamos a dejarlo con Alexander para que nos pueda compartir sus experiencias como laico. También con la experiencia que tiene de haber vivido en otras experiencias como MJD también. Así que lo recibimos Alexander con un fuerte aplauso. A ver, ¿mi voz se escucha? ¿Me escuchan bien atrás? ¿No? ¿No me escuchan bien? A ver, antes de empezar, como... Bueno, después de cada tema teníamos el refrigerio, un poquito de dinámicas y seguíamos con lo que continúa, ¿no? Los talleres. Entonces, como no vamos a tener los refrigerios y el momento de entretenernos abajo con las dinámicas, pues yo les voy a enseñar una dinámica. Les voy a pedir que dejen sus cositas, se pongan delante de su carpeta. ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Vámonos para mí! ¡No! ¡Delante de su carpeta! ¡Dejen sus cosas! ¡No! ¡No se preocupen por el aficero! ¡Ni por el polvo! ¡Ni por nada! ¡Ya! ¡Vámonos para el aficionado! 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 Bueno, relájense pues Estiren los brazos, estiren las piernas O sea, que han estado sentados ahí Y cuando han estado bastante tiempo ahí Medio que se caen un poco, ¿no? A ver, vamos a relajarlo Vamos a relajarlo primero Con lo que yo le voy a decir, ¿ya? A ver, hago rapidito Cuando yo les diga sí Ustedes me van a decir no Y cuando yo les diga no Ustedes me van a decir sí, ¿correcto? Perfecto, a ver, vamos Sí, no, sí, no Sí, sí, no Vamos, acá va más rápido Sí, no, sí, no Sí, no, sí Sí, no, no, sí Ay, 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 así me gusta Cuando yo diga diez Ustedes dicen cien Y cuando yo diga cien Ustedes dicen, perfecto Vamos, cien, diez, cien Diez, cien Sí, no, no Sí, cien Diez, cien Cuando yo diga Juan Ustedes dicen Luis Y cuando yo diga Luis Ustedes dicen Juan Juan Luis Cuando yo diga mien Ustedes absolutamente dicen Pan Vamos, pan Mien Mien Juan Luis Juan Sí No No Sí No Sí Pan Luis Juan No Sí No Sí Sí No Pan con miel Para Luis Unos me contestaron Otros son Ya Vamos, ahí nomás Ya Solamente para entrar Para entrar en sintonía Lo que vamos a tener ahorita Ya Bien, y esta última dinámica Es una dinámica Bueno, es que averiguar No sé si algunos ya hubieran hecho En sus lugares Y acá, bueno Los chicos de Cintura Lo conocen bien Esta rica bastante Bien Vamos a hacer Ya vamos a hacer Muy bien Ustedes pueden hacer este chingido Con los dedos Ahora sí Perfecto, ahora sí Perigua Tutri Perigua Tutri Ahora sí La idioma consiste en lo siguiente Yo lo hago una vez Cuando yo les diga sí Significa que les toca a ustedes Ustedes tienen que hacerlo ¿Se entendió? Facilísimo Vamos, miren Cabeza, hombro, perigua Tutri Cabeza, hombro, perigua Tutri A ver, cuando yo diga cabeza Vamos a señalar la cabeza Y cuando diga hombro Vamos a señalar Ya pues, algunos no lo están haciendo Vamos, hay que hacerlo Primero yo, después ustedes Cabeza, hombro, perigua Primero yo Primero yo, vamos Cabeza, hombro, perigua Tutri Cabeza, hombro, perigua Tutri Mano, codo, perigua Tutri Mano, codo, perigua Tutri Cabeza, hombro, mano, codo Perigua Tutri Cabeza, hombro, mano, codo Perigua Tutri Pierro, día, perigua Tutri Pierro, día, perigua Tutri Cabeza, hombros, manos, codos, pierros, días, ven igual, tú, 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 tú Una vez, dos, tres, paso entero, pero igual tú tres. Cabeza, hombro, mando, colo, pierro, rodilla, medio paso, paso entero, pero igual tú tres. Cabeza, hombro, mando, colo, pierro, rodilla, medio paso, paso entero, pero igual tú tres. No me hagan trampa, ¿quieres decir lo que yo estoy diciendo? Algunos lo están diciendo. ¿Sabes, hombre? No, tienen que preguntar, ya vamos. Media vuelta, averiguar, tutri, cabeza, hombro, mano, colo, pierro, día, medio paso, paso entero, media vuelta, averiguar, tutri, cabeza, hombro, mano, colo, pierro, día, medio paso, paso entero, media vuelta, averiguar, tutri, cabeza, hombro, mano, colo, pierro, día, medio paso, paso entero, media vuelta, averiguar, tutri, cabeza, hombro, mano, colo, pierro, día, medio paso, paso, paso entero, Vuelta, 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 entera, ve, guau, tu, 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 tu. Una done, ya vamos a empezar, vamos a empezar esta parte y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ya, vamos a realizar este taller por grupo, ya, pero para hacerlo yo les voy a, vamos a formar y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ok, ¿Ustedes? ¿Quién va a visto? ¿Quién de ustedes no ha visto Titán? Que hace la mano y diga, yo no lo he visto, no lo han visto, acá se van a enterar cómo es, ¿ya? Nosotros, como somos jóvenes dominicos, somos jóvenes creativos, nos vamos a transportar a ese tiempo y vamos a imaginar que este salón es el Titán, ¿ya? Este salón es el Titán. Y como es el Titán, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Perfecto. Si no, muero en la voz, ¿ya? A ver, vamos a imaginar que estamos en el Titán y como estamos en el Titán y ustedes están tranquilos por ahí paseando en el barco, yo voy a ser el encargado del Titán, ¿ya? El jefe del Titán y yo les voy a dar la mala noticia de que el Titán se chocó en uno de estos bloques de hielo y como se chocó, cada uno de ustedes tiene que correr por su vida, ¿ya? y cuando uno corre por su vida, no es que vas a estar, a ver, amiguito, amiguita, primo, primo, ven para acá y vamos juntos, no. Como te, porque ves que vas a morir, te vas a alocar y como te vas a alocar, vas a empezar a correr aquí, vas a correr, te vas a mezclar con toda la gente de aquí, ¿ya? O sea, yo digo, chicos, el Titán se hunde, por favor, salven sus vidas y ustedes van a correr, se van a mezclar, yo no quiero ver, que por ejemplo, yo veo a toda la equipa allá, me encanta agarrar los dineritos muy bonitos, pero más lindos se verían con mezclados por aquí, con toditos. Entonces, cuando yo diga, mézclense, ustedes busquen, busquen, cuiden su vida, mézclense por aquí, por allá, no anden juntos así, la manito, con tu chochera, con tu calza, nada de eso, ¿ya? Vamos, ahora sí, chicos, a ver, todos se mezclan aquí, vienen aquí al centro y aquí, esto se tiene que hacer un cabo, ¿ya? Y cuando yo digo, a ver, ahí encontré un barco, y el barco solamente acepta personas de cinco, que van a ser, se van a agrupar de cinco para que vayan a su bote, ¿ok? Vamos. Chicos, mala noticia, el Titán se hunde, vamos, mátedos. ¡Vamos, mátedos! Chicos, me encontré un barco, tenéis que agruparse de seis, de seis, tenéis que agruparse de seis, vamos. ¿En dónde se levantan? Son las seis, ¿en dónde son las seis? A ver, a ver, ¿quién quedó por ahí? Ya, a ver, ahí nomás, ¿cómo están? ¿Cómo están? Chicos, el Titán se hunde, mézclense, ¿cómo? Chicos, el Titán se hunde, vamos, mátedos. Se hunde. Chicos, el Titán se hunde. ¡Vamos, mátedos! el marco son las 6 personas de 8 vamos ya está, muy bien y así nos vamos a quedar por favor, a ver este grupo, miren más acá oye, todos estos son del equipado ya, 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 más acá ustedes más acá, el grupo 2 otro grupito por ahí 3, 4, ya por favor, así como estáis grupos, cojan su silla y siéntense, pero así uno por acá, otro por acá, otro por allá algo así, así como está nadie se mezcla, ya se sienten para visitar a ver, nos sentamos, rapidito vamos chicos, dominicos creativos vamos, rápido vamos con el equipado y se sienten el grupo vamos ¿quiénes son los que se quedaron sin grupo? solo cariño, dos, ¿quién más? tres, ya te unes a este grupo tú, únete a este grupo y cariño al grupo del centro ¿te parece? allá ya cariño, ahí ¿quién más? ¿quién más se quedaron sin grupo? ¿quién más se quedaron sin grupo? a ver ¿se quedaron sin grupo? murieron las chicas a hogar qué pena a ver, tú si te ubicas al grupo del último allá por favor y tú ya ya ¿ya? a ver, rapidito para empezar ¿ya? tú tú eres la yapa tú comparen allá al grupo que está en el centro a tu grupo traigo ahí te vas te van a querer son alegres predicadores y acogedores te van a coger no me quieren acéntenos por favor ya está ya está ya estamos todos listos tranquilitos sentaditos ya así como están sentados la idea es que miren para acá también ya las diapositivas ordenaditos no da mucho desorden ya vamos muy bien ahora sí ahora sí nos sentamos tranquilitos y miramos por acá ¿ya? muy bien ahora sí bueno lo dijo fray Alex yo soy Alexander Rodríguez soy de la ciudad de Chiclayo soy laico dominico pertenezco a la fraternidad fray Martín de Porres y bueno yo estoy contento de poder participar y bueno de haber venido con una elevación muy talentosa con los chicos de Chiclayo pero la idea también es irme con nuevos amigos la intención de nosotros los dominicos es saber vivir en comunidad y cuando hablamos de comunidad no significa ah que bacán con michocheras de Cusco de Arequipa de Chiclayo no soy de armar comunidad con gente nueva ya no vale es hacer trampa si te quedas siempre con los mismos lo ideal es conocer a gente nueva y todos son buenos y maravillosos ya lo vi ya lo vi bien pasamos a la siguiente diapositiva chicos este taller yo quiero plasmarlo en una metodología una metodología llamada de la revitalización esta metodología de la revitalización está sugerida por la pastoral juvenil latinoamérica ya en una de estas reuniones sugirieron que esta metodología es buena para trabajar ahora con jóvenes hay una metodología que nosotros conocemos el ver juzgar y actuar pero esta metodología nos va a ayudar muchísimo a poder trabajar con jóvenes y como vamos a aplicarlo en nuestra acción pastoral con los jóvenes de nuestro lugar lo vamos a aplicar acá en este taller ya entonces consiste en cuatro pasitos fascinar escuchar discernir y convertir fascinar acá va la pregunta ¿ustedes están fascinados acá? a ver ¿están fascinados ustedes? hay nomás hay nomás ¿están fascinados ustedes? chicos ¿ustedes están fascinados de estar acá? ¿por qué están fascinados? ¿están fascinados de conocer a Jesús? ¿están fascinados de ser dominicos? ¡sí! entonces que ese sí sea firme pues hay que ser firmes nosotros estamos fascinados porque hemos conocido a un Jesús de repente no sé a qué modo de repente lo conocieron haciendo la confirmación de repente lo conocieron a ver no sé acuérdate ¿cómo fue el momento ¿cómo fue el momento en que conociste a Jesús? en un retiro en una jornada porque tu enamorado te habló de repente Jesús o un amigo te habló o porque hiciste la confirmación de repente como decía al principio entonces nosotros aquí estamos fascinados porque si hemos venido de acá es porque tenemos esa chispa en nuestro corazón esa chispa que nos ha mandado nos ha aventado a venir acá entonces hay un dibujito ahí ¿no? mira que fascinados somos ¿no? ahí está Jesús está Domingo jóvenes con un objetivo claro caminando es que nosotros estamos fascinados por Jesús y seguimos a Jesús al estilo de Domingo de Guzmán por eso nos llamamos jóvenes dominicos por eso pertenecemos nosotros a este movimiento tan maravilloso ¿no? nosotros somos jóvenes que nos gusta nos fascina el carisma de Domingo de Guzmán predicador del evangelio de Jesucristo y de su orden ¿no? damos uno más por favor y para eso yo les decía al principio recuerden como ustedes conocieron a Jesús claro porque de repente hemos visto cuál es esa ese llamado que hemos tenido por parte de él hemos visto de repente esa vocación que Jesús puso en nuestra vida ¿no? le damos uno más entonces para tener claro lo que es vocación cuando uno dice o escucha la palabra vocación uy sacerdote de frente ¿no? pero no mira vocación la palabra vocación viene del verbo latino vocare que significa llamar quiere decir llamado llamada una invitación y eso es lo que nos ha hecho Jesús se trata de la voz de Dios que llama permanentemente al hombre primero primero a la existencia después a la vida cristiana y más tarde a un determinado estado de vida ¿ah? miren ¿cómo así? le damos le damos le damos para que parezca todo miren vocación específica es definirse por un modo específico de vivir la fe y hay tres modos de vocación específica tres modos le damos una más por favor le damos le damos le damos vamos 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 para que parezca todo y le damos de uno de una sola vez todo ahí está hay tres vocaciones específicas la vida laical la vida religiosa y la vida sacerdotal nosotros estamos ahí en el número uno vía laical ¿no? una profesión profesamos nuestra fe y este estado de vida pues lo seguimos en el celibato o bueno en el matrimonio ¿no? en el matrimonio damos una más por favor para vivir la fe hay que hacerlo por un por uno de bueno de estos caminos ¿no? por cualquiera de los que yo les estoy presentando ¿sí? por favor le damos una más este es el momento de la escucha nos hemos fascinado les estamos diciendo claro estamos fascinados porque conocemos a Jesús estamos fascinados porque conocemos a Domingo pero este es el momento de escuchar ya Domingo predicaba Domingo también escuchaba y nosotros como buenos dominicos vamos a tener oído y en este momento yo los quiero escuchar a ustedes y les quiero hacer con esta pregunta ¿ya? una pregunta clave y yo quisiera que lo trabajemos en un grupo así diez o menos tiempo si es posible y que reflexionemos acerca de esto yo quiero que ustedes me digan ¿en qué andan los jóvenes? ¿en qué andan hoy los jóvenes? ¿dónde están? ahorita ¿dónde están los jóvenes? ¿en qué andan? ¿cuáles son sus espacios? ¿dónde los podemos ver? ¿dónde nos encontramos más rápido? entonces ya muy bien por ahí salió una idea así cada uno de nosotros vamos a aportar nuestras ideas a ver escúchenme primero no se muevan no se loquen no se loquen tranquilos en un tiempo creo yo de diez minutos cada grupo va a recibir un papelote un plumbón y vamos a responder esta pregunta ¿en qué andan los jóvenes? ¿dónde están? ¿cuáles son sus espacios? ¿ya? y vamos a ir respondiendo y solamente venga una persona nada más para que lo exponga de ahí de su lugar nada más de una manera rápida ¿sí? lo vamos a hacer uy ¿dónde está acá los papelotes? se fue este ahí vienen los papelotes ¿ya? entonces según de un grupito de un tiempo de diez minutos a mucho damos respuesta a esta pregunta ¿ya? chicos un favor nombre primero a un secretario bueno antes que nada digan su nombre digan su nombre eligen a un secretario y por favor que este secretario haga que todos participen ¿ya? que todos digan que sea una palabra todos por favor ya no vale que uno o dos trabajen y el resto nada ¿ya? todos trabajamos en un tiempo máximo de diez minutos ¿ya? a ver vamos a participar a ver yo sí les voy a pedir una cosa si no terminaron chicos tranquilos no pasa nada pero eso sí yo quiero que nos entremos en esta parte porque no sería justo eh jóvenes dominicos no sería justo que un grupo bueno nos esté dando sus ideas y el resto está coloreando poniendo rayitas o ver que me faltó ya tranquilo muchachos ahí nomás vamos a ver donde quedaron ¿ya? entonces vamos a exponerlo y ahí nada más de su sitio entonces se va a parar el secretario y uno lo lee de una manera rápida ¿ya? pero para eso conforme sale el secretario expone sus puntos y que se va a sentar bueno le vamos a dar un aplauso común ¿no? pero a ver yo les voy a enseñar unos par de tipos de aplausos distintos ya a lo normal que hacemos ya a ver voy a enseñarles el aplauso caluroso el aplauso caluroso es así estamos en calor nos echamos aire ¿ya? vamos aplausos calurosos todos a ver a ver uno dos tres el grupo estaba quemando terrible el aplauso friolento frío 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 ¿ya? y el aplauso cariñoso que es así todos mis organizaciones ¿ya? a ver grupo voluntario un grupo voluntario ahí es el último muy bien se pone de pie el secretario ¿ya? aplausos ¿no? ¿no? ¿de dónde hemos quedado? no vamos a dar aplausos de nadie salvo los que hemos aprendido ahorita y lo vamos a hacer al último cuando termine el grupo ¿ya? a ver de una manera rapidísima nomás bueno de alguna manera la pregunta que usted nos planteó hemos sacado unas conclusiones pero hay que tener algo bien en claro que algunas son positivas y son malas ¿por qué? porque algunas van en exceso y algunas no la primera es mayormente estudiar en academias institutos casi más los jóvenes nos encontramos en academias institutos colegios universidades también nos encontramos haciendo vida social en las calles por ejemplo o en las redes sociales en la moda arte, música, deporte y etc en las redes sociales claramente como facebook, twitter y las demás en el pandillaje de las drogas también nos encontramos ahí porque bueno de verdad necesidades de la gente y los jóvenes que siguen a Cristo que somos nosotros que ahora estamos aquí siguiendo ese ideal ahí nomás ¿qué tipo de aplausos te corresponde? ¿un aplauso? ¡caloroso! ¡a la voz de tres! ¡uno, dos, tres! ¿otro grupo voluntario? aquí nomás a ver aquí ya ¡corre! ¿qué mal es? a ver ya, rápido tú aponte nomás tranquísimo nomás ¿eh? últimamente los jóvenes andan acá todos andan en internet todos, todos nadie se sabe hasta los frases andan en internet ya pero también llegamos a internet pero ¿cómo lo usamos? si lo usamos a a cosas buenas o como entran al Facebook otra otra persona no diga que ustedes pero otra vez entran a ver páginas 3x no con las prohibidas es la manera ¿cómo usar el internet? si internet viene para los trabajos hace los trabajos si viene para hacer otras cosas es mejor no usarlo a ver como también la de delincuencia y pandillaje muchos salimos a las calles andamos con nuestro celular y cuando pasa cualquier chico nos arrancha si no nos percusen nos tira el suelo nos roba y si no tienes nada te pega porque no traes nada y también hay en los vicios como el alcohol las golas en los videojuegos en el celular hay chico que hasta cerramos su cama con el celular ya le sale últimamente al mío un tal whatsapp 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 eso lo sé porque mi compañera le he visto que está comprando el celular a ver los ordinajes como las fiestas discotecas últimamente las fiestas semáforos si te vas con rojo prohibido si te vas con amarillo no sé estás en duda y si estás en verde estás estás imposible a ver programa de televisión como hay programa de cultura historia de religión también hay programas que no da nada ni de ver como algunos verán pues esto guerra combate a ver quiero que me explique algo bueno que sea que de este guerra la moda últimamente todos quieren estar a la moda sale un canzoncillo de oro todo el mundo lo quiere comprar pero son bueno los hombres últimamente cada cosa que sale todos queremos estar a la moda nunca queremos la antigüedad por eso y después chau gracias aplaudo le damos este grupo aplaudo 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 florendo uno dos tres a ver otro grupo a ver a ver a ver a ver a ver buenas tardes chicos si lo vamos a leer de los vicios como son las drogas etc 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 alejados de la fe las redes sociales la rutina que es mayormente lo que aburre a los jóvenes cuando están en la parroquia eso lo hicimos bajo la parroquia a veces la misma rutina de estar en un grupo y hacer lo mismo al joven lo aburre es por eso que a veces nosotros tenemos que adaptarnos siempre al cambio no ser personas flexibles también somos los amigos que también nos alejan que te vas a ir a la iglesia ¿estás segura? yo bueno tenía amigos no bueno ya no los tengo que me dicen ¿te vas a ir a la iglesia? me preguntaron una vez ¿dónde prefieres estar? ¿en el paraíso o en el infierno? yo le dije en el paraíso y agarró y me dijo no yo prefiero estar en el infierno en el infierno va a ir fiestas a copiar arriba a estar cantando así me dijo en verdad también tenemos como los problemas emocionales los problemas familiares que también hay mucho joven que se deja caer muy fácilmente ante un problema o a veces hay joven que tiene que cargar con una familia que mantener una familia mantener a su papá sus hermanos hay jóvenes que realmente vale la pena decir que realmente yo admiro muchos jóvenes que trabajan por mantener una familia y que sus hermanos sigan adelante también la moda que es la vanidad prácticamente los jóvenes que quieren estar a la moda más que todo hay que usar la moda sí pero no de un acceso de que te vuelvas una persona vanidosa también las relaciones sexuales también estaban diciendo fuera de tiempo la delincuencia la violencia el bullying el egoísmo son los conflictos que tienen los jóvenes más que todo un joven a la edad que nosotros tenemos el joven siempre tiene no me comprenden al menos que tú le digas algo que a él no le parece o no tengan en la idea o algo en concreto se bloquea rápido y se cierra en su idea no sé se dicen no yo creo en esto y en esto me quedo no los jóvenes como dominicos que somos nosotros hay que hacerles entender que tienen que ser de mente abierta porque los dominicos somos de mente abierta y el egoísmo y bueno y nuestro nombre de nuestro equipo son Fuxia no ¿cómo era? Fuxia Dominicana gracias ¿qué tipo de aplausos se merece este grupo? aplausos cariñosos ya a la voz de tres aplausos cariñosos ¿dónde está? dale nueve uno dos tres muy bien a ver otro grupo rapidito rapidito chicos rapidito nada bueno los jóvenes los jóvenes ahora mayormente se encuentran en las discotecas no disfrutando de la libertad que Dios nos ha dado porque a todos nos ha creado con libertad entonces lo convertimos en un libertinaje y desperdiciamos nuestra juventud después en las redes sociales los vicios que si son importantes como hablamos mucho más antes para informar para informar que información que valga la pena no cualquier tipo de información incluso amenazas a veces recibimos cartas donde nos dice si esto no lo mandas a personas te sucederá lo mismo y bueno yo lo veo casi a diario en las iglesias dejan ese tipo de cartitas pero no tiene sentido si Dios es misericordioso ¿por qué te va a condenar o por qué te va a matar? los vicios ya hablamos de las redes sociales los estudios las academias a veces en ese tipo de academias o institutos deberíamos recibir valores pero no los recibimos solo recibimos lo que es conocimiento 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 pero no recibimos porque debemos tener valores y principios los pandillajes la delincuencia es terrible ver a un joven que le arrancha a una persona de la tercera edad la cartera y te percatas y ves que es un joven con un futuro por delante y a veces a mí una vez me dio no me atreví de verdad pero me quedé me quedé con la interrogante me hubiese dicho a este joven tienes un futuro por delante ¿por qué no lo aprovechas? pide ayuda entonces ahora las familias disfuncionales los jóvenes que no recibimos cariño de nuestros padres ya sea porque se han divorciado porque tal vez uno falleció ya no es tal vez lo mismo entonces a veces recurrimos a otros vicios que es el alcohol las drogas y encontramos refugio ahí porque nuestros padres también deberíamos entender de que para mantenernos o para que nos den lo que necesitamos para nuestra formación es el dinero porque a veces quieres libros dinero computadora dinero así es así se maneja el mundo con dinero y dinero búsqueda del efecto falta de amor en lo que me refería a los padres la iglesia ¿por qué la iglesia? sí es muy cierto ahora yo veo los chicos de la confirma hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia pero no lo hacen con la convicción que me gustaría que la tengan yo tengo un amigo y le decía vamos a la iglesia y no tenía miedo pero le dije ¿por qué tienes miedo? es que soy pecador le decía yo también lo soy y Dios perdona no tengas miedo eres muy joven y puedes cambiar a veces muchos tenemos miedo a ingresar a la iglesia también porque no lo hemos hecho mucho tiempo pero atrevámonos atrevámonos padres adolescentes se ve ya casi a diario jóvenes que tienen que cumplir responsabilidades con 17 18 años ya con su hijo con su esposa cumpliendo responsabilidades y se salta etapas de su vida pudiendo vivir su juventud salta esas etapas que a la larga va a ser muy dificultoso jóvenes abandonados y falta de atención ya hablamos también lo de los padres divorciados o padres que sufrieron accidentes y no están con ellos yo quisiera agregar una cosa acá y era sobre el materialismo muchos de nosotros yo sé que todos queremos la perfección buscamos la perfección pero ¿qué tipo de perfección buscamos? y decía ¿qué perfección buscamos? ¿buscamos el mejor celular? ¿buscamos la mejor casa? ¿la mejor chica? ¿el mejor chico? ¿el mejor carro? ¿la mejor computadora? ¿la mejor ropa? ¿esa perfección buscamos? ¿por qué no buscar nuestra perfección? gracias ¡Bravo! Chicos yo la voy a les voy ¡ay! ¡Dámonos! Por favor gracias ¿qué tipo de aplauso tiene este grupo? ¡Canoroso! A los dos de tres ¡Canoroso! ¡Uno, dos, tres! Muy bien gracias Chicos les voy a pedir de favor que solamente por tiempo lea ¡lean lo que quieran! Nuestro grupo hemos estado conversando mucho y bueno tratamos de juntar dos diferentes realidades que vivimos gran parte de nuestro grupo es de Arequipa y nosotros somos de Lima entonces hemos tratado de combinar un poco las ideas que tuvimos y la primera es el mal uso de la tecnología y las redes sociales ¿no? nosotros decíamos que muchos jóvenes se reprimían en las redes sociales como que todo eso se volvía su único mundo se atraían y se y se encerraban en eso ¿no? incluso de repente muchos de nosotros también paramos pendientes de eso claro se encierran en sí mismos y encuentran depresión este bueno ahora bastante se ve que muchas personas en vez de querer compartir con sus familias los jóvenes en vez de en vez de buscar de repente comunicación se encerran en sí mismos en la música en diferentes cosas luego buscan escapes y lo que lo que conlleva a vicios alcoholismo agredición diferentes cosas y las malas influencias en la sociedad en nosotros pusimos medios de comunicación porque de todas maneras todo lo que vemos nos da un mensaje que puede ser equivocado esto lleva al materialismo a diferentes diferentes cosas pues no este como le decían buscar este de repente un reemplazo en cosas materiales o cosas así gracias un aplauso que merece el grupo un aplauso cariñoso se les va a mostrar un aplauso uno, dos, tres gracias el otro grupo se le falta puede alcanzar el micro por favor ahí solamente leemos Luis por favor leemos nomás rápido ya rapidísimo a ver atento bueno ¿en qué andan hoy los jóvenes? mayormente andan en drogas drogas alcohol discotecas internet robos delincuencia pandillaje jugando a ser padres como se le llama embarazos no deseados ahora videojuegos de la neuropatía experimentar cosas nuevas que mayormente lo hacen jóvenes que siguen a Cristo cosas materiales y sicarios narcotráfico y algunas sensaciones en la parte positiva serían los grupos juveniles como nosotros ahorita ahorita me ven mejor también un aplauso un aplauso un aplauso a la respuesta a la pregunta en qué andan los jóvenes hoy hemos puesto muchas veces yo he visto en forma personal que los jóvenes andan en soledad encerrados en sus cuartos muchas veces también en las redes sociales y vino televisión ¿no? su horario de ellos de 6 a 8 de 6 y media a 8 y media viendo todos los programas que nosotros ya sabemos en drogas drogas y alcohol y otros vicios también mucha delincuencia no, sicariato delincuencia robos menores mayormente en la calle se puede decir encerrados en su mundo tiene que ver parte con la soledad encerrados en su mundo que tienen de escape la música ¿no? la música romántica la música emo un montón de música que hay ahí ¿no? indiferencia de la realidad ¿no? muchas veces yo veo jóvenes que no quieren hablar con nadie ¿y cómo se escape? un audífono en el omnibus ni siquiera leo un libro un audífono de un omnibus o si no caminan por cualquier lado mirando al piso no me importa si me choco un poste pero ya yo camino mirando un piso al piso muchas veces se ha visto eso en sexo padres como se ha dicho padres adolescentes madres adolescentes ¿no? la fiesta semáforo pornografía todo lo que se ve actividades extraescolares que de colegio pasan a academia y no tienen ningún momento para respirar ¿no? o tal vez también actividades como trabajo que en los supermercados los días que son necesarios para ir a un grupo son los días que más chamba le den un supermercado sábado y domingo molas estereotipos etcétera ¿no? uno, dos, tres muy bien chicos a ver acá miramos nada más miramos así como están atrás no ha dicho receso nada chicos miren uno, dos, dos, tres y dos, dos, tres la verdad el tiempo se nos ha ido el horizonte de felicidad que ofrece la sociedad se centra en la satisfacción de los sentidos y en las apetencias materiales lo que decían por ahí la excitación y el placer el culto del cuerpo la apariencia el consumo el goce permanente lo fácil usar y votar lo apoteoso de los deseos la droga el alcohol la satisfacción sexual lo inmediato ¿no? por ahí algo que remarcaron muchísimo lamentablemente nuestra sociedad se está volviendo tan materialista un ejemplo así rápido navidad todo si no hay pavos si no hay pan y todo si la ropa no se compra no hay gracia en navidad y que lamentable que los medios de comunicación difundan más el aspecto material que lo esencial que es el nacimiento de Jesús ¿no? a ver pasamos una más los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías constituyen uno de los instrumentos principales de transmisión de este horizonte de valores y antivalores por eso la juventud es una población altamente vulnerable sea cual fuera su condición social ¿quién de ustedes no tiene Facebook? hasta lo tenemos en el celular yo conozco a jóvenes ahí en mi parroquia la confirman están en la calle cruzando la pista y están así uno les habla y ellos están en otra dimensión nada hasta acá derechera del carro y ellos siguen ahí que bárbaro hay que saber usar nuestras redes sociales chicos no perdamos espacio por involucrarnos no nos volvamos adictos a esto ¿ya? pero también hay que saber usar que bonito ¿no? que movimiento de la carne nos ha creado en su propio Facebook de su movimiento que bonito donde podamos compartir imágenes cosas que podamos predicar a los demás de esta manera indirecta entonces hay que saberle dar una buena utilidad ¿ya chicos? muy bien nuestro camino nuestra memoria una frase muy bonita miren no hay pueblo sin memoria histórica no hay juventud sin memoria histórica no hay pastoral con identidad sin esta memoria ¿ya? la construcción de la memoria histórica ha de ser un desafío permanente para el MJD ¿ya? hay que empezar a construir chicos hay que empezar por esto bueno ahí hay bueno en esta asamblea de pastoral juvenil latinoamericana los obispos darán un concepto de los de los jóvenes los sacerdotes bueno por tiempo no lo voy a leer pero después se los puedo mandar a correos y las diapositivas asesores laicos jóvenes y juntos bueno ese concepto ¿no? vamos en este momento muy bien ahí se ponen de pie nada más rapidito se ponen de pie nada más rapidito de pie de pie de pie ¿ya? este a ver chicos solamente para ver cómo está nuestro seguimiento con Jesús cómo estamos en esta sincronización ¿ya? P a ver P significa pesada P palmar a ver P hagan esto a ver P P a ver P a ver P C facilito ¿sí o no? muy bien entonces vamos a hacer esto hagan esto pueden hacerlo a la voz de tres uno dos tres ya a ver de nuevo mirando mirando vamos dos uno dos tres como que hay viejos debe sonar uno solo a una sola vez todos ya vamos ay 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 una más ahí 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 nomás nos estamos chicos a ver se dan cuenta se dan cuenta que a ver se dan cuenta que sabiendo lo que tenemos que hacer a veces no lo hacemos o como que mientras unos están atentos otros recién están analizando se están poniendo a dar cuenta de lo que estamos haciendo el mensaje de Cristo es único y tenemos que hacerlo todos juntos a la misma vez chicos el mensaje es claro y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer mira mira este tiempo en un grupo de jóvenes con ese espíritu con ese enamoramiento de Cristo está reuniéndose aquí en este momento ¿cuántos jóvenes se están drogando? en estos momentos ¿cuántos adolescentes se están abortando? pero sin embargo Dios los escogió a ustedes y ustedes están aquí bien en esta parte solo para terminar yo quisiera invitar de una manera rapidita a una chica aparte de ser bella Alejandra ella ha sido coordinadora del movimiento juvenil dominicano hace algún tiempo bueno yo pertenecía a la juventud dominicana una de las primeras de los primeros MJE que se crearon aquí en Perú y bueno entonces por favor Alejandra es toda la magíster en todo este movimiento vamos a pedir nuevas cosas a ver bueno solamente un aplauso cariñoso un aplauso cariñoso a la voz de tres uno dos tres para ustedes también no solamente quería junto con Alex hemos participado de varios encuentros como estos y bueno yo solo vine de visita en realidad no era la idea de poder hablar pero gracias Alex y bueno solamente para animar a los chicos esto es una gran labor la que van a hacer si bien es cierto he sido coordinadora nacional del MJ hace mucho tiempo con muchas ganas igual que ustedes como ahora que están aquí reunidos nosotros también nos reuníamos hace mucho tiempo en esto y bueno por muchos motivos se dejó un poco de lado pero me da mucha alegría saber que frailes como Carlos el año pasado en Arequipa que hizo esto del MJ con el que iniciaron o reiniciaron y ahora Alex Joel y los hermanos que están apoyando están continuando con esta gran labor yo de verdad lo único que quiero desde mi vocación como laica y bueno desde mi trabajo y el resto de cosas que he venido haciendo por estos años es animarlos a ustedes para que ahora que están dando este gran paso de ser parte también del MJD como lo han venido haciendo porque veo a varias personas que tienen el mismo tiempo que yo estuve también como la gente de RCJ que también tiene muchísimo tiempo en MJD la gente de Paramonga que yo recuerdo que hay alegría mucho también que participaba entonces hay gente que ha quedado pero lastimosamente no se nombró o no se hicieron mayores cosas yo creo que esto es el pie para que esto siga adelante y bueno nada más ánimo sigamos con esto y chicos los jóvenes de ahora tenemos que ser de alguna manera la parte creativa de la orden la parte que de fuerza la orden y que mejor que ustedes ahora veo mucha gente súper dinámica que puedan hacer estas cosas ¿no? veo a mis amigos de Cusco que estuve tres años viviendo allá y he estado participando en algunas cosas con ellos y bueno yo tengo recién un mes y medio aquí en Lima así que me da muchísimo gusto saber que iba a ver este encuentro y quise participar si quiero un ratito con ustedes así que ánimo jóvenes con mucha fe con mucho valor con mucho entusiasmo como una vez me enseñaron a mí dentro del carisma dominicano vivamos esto y sigamos adelante así que ahora el aplauso va para ustedes este aplauso caluroso cariñoso frialente y todo además va para ustedes así que sigamos adelante gracias para que están un bocote para ti bien chicos por falta de tiempo faltaron algunas diapositivas los que desean pueden dejar su correo y fácilmente se les puede pasar las diapositivas o como también el manual de la metodología de revitalización que es muy buena para jóvenes y bien solamente animarlos chicos la tarea la idea es que ustedes se vayan a sus lugares revitalizados llenos de energía para lo que ustedes puedan aprender acá lo puedan compartir a los demás vamos como buenos dominicanos ¿sí?